La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo del Presidente Danilo Boa ya ha dado los primeros resultados y en febrero de este año 2024 se ha incrementado la recaudación con respecto a febrero de 2023 en un 6% y eso es gracias a la... Pero me estoy hablando de la recaudación total. De la recaudación solo de febrero. Ok, pero la recaudación total de impuestos. La recaudación total de impuestos es la proyección del 2024 que podemos hablar más adelante, pero un poco para ver los resultados iniciales de la Ley de Eficiencia Económica. En febrero ha incrementado la recaudación y esto es gracias al régimen de autorretenciones de las 510 empresas más grandes del Ecuador que se pagó en el 14 de febrero la primera cuota que representó cerca de 186 millones. Eso ha hecho que se incremente la recaudación de este mes de febrero. Y luego la misma Ley de Eficiencia Económica ha generado nuevas plazas de empleo porque se han brindado incentivos a la contratación de empleo joven, empleados en el sector de la construcción, empleados en el sector de la... varios sectores que se han generado para nuevos empleos. Que no aparecen todavía registrados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quizás y más adelante aparezcan. Ahora, el tema de la remisión tributaria de los 900 millones de dólares. ¿Qué expectativa... de la expectativa, pues, que era 900 millones de dólares? ¿Cuánto se ha recaudado hasta ahora que han transcurrido 60 de los 150 días que tienen los deudores para tratar de ajustar esto? Bueno, en la misma Ley de Eficiencia Económica se establece la remisión de los intereses, multas y recargos. Que hemos tenido un avance bastante exitoso. A la fecha tenemos 116 millones de dólares recaudados. La expectativa son 700 millones. Esperamos llegar a los 900 inclusive. Entonces, ¿por qué es exitoso? Porque el comportamiento histórico es que los contribuyentes se acojan al final del periodo de remisión. Y al día de hoy tenemos 116 millones ya a la fecha. Entonces, en los primeros días de la remisión. Eso es importante resaltar. Es decir, que al día de hoy se haya recaudado el 14% del monto total previsto. Cuando ha transcurrido el 40% del tiempo, no pasa nada. Porque la gente está acostumbrada a pagar al final. Es correcto. Ese es el comportamiento. Es lo que analizamos nosotros. De hecho, nos ha sorprendido que se acojan los primeros días de la remisión. ¿No es mejor hacer un reajuste a la expectativa, a una actualización de la meta, hasta un sinceramiento del valor que se aspira a recaudar? ¿O ustedes están ahí montados en esos 700 millones? Estamos haciendo gestiones. Hemos enfocado el plan de control incluso en incentivar esta remisión. Tenemos las auditorías express, las auditorías que en la administración tributaria toman alrededor de un año. La estamos haciendo en un mes. Y justamente en este primer semestre del año, de tal manera que incentivemos que se acojan los contribuyentes a la remisión. Y llegar a esta meta de 700 o 900 millones inclusive. Incentivemos es una metáfora de presionemos, ¿no? Sí, incluso estamos presionando... Y está bien que se presione a los que no cumplen pues con sus obligaciones. Pero se trata de eso. Correcto. Es que es básicamente los controles que estamos haciendo. Y tenemos varios controles. De hecho, se viene ya la renta a personas naturales el presente mes de marzo. Y tenemos un plan de monitoreo fiscal. Justamente hemos analizado cuál es el comportamiento de los contribuyentes. Y vemos que hay muchos que están por debajo... El pago de sus impuestos está por debajo de la media. Entonces, a aquellos contribuyentes les vamos a enviar un correo persuasivo. Indicando que ya conocemos de su comportamiento. Y que lo adecúen en la declaración de renta del año 2023. Este es un programa piloto que estamos haciendo y aplicado a esta renta 2023. Y hablando de renta 2023, que ya se declara este año, tenemos... Me gustaría un poco indicar a la ciudadanía que las cargas familiares... Hemos hecho una reforma y se pueden incluir las cargas familiares que tengan hasta 450 dólares en el año de ingresos grabados. Y hemos extendido el plazo para reportar estas cargas familiares al servicio de rentas internas. 15.716 millones de dólares señala la reforma presupuestaria que se va a recaudar en este 2024 en impuestos. Pero en ese cálculo no está el IVA al 15%. No están los impuestos a las utilidades de las sociedades, de la banca, ni de las cooperativas de crédito. Tampoco está un eventual incremento al impuesto a la salida de divisas. Tampoco está actualizado el cálculo de los valores a recaudar. ¿A cuánto asciende la nueva proyección, la nueva expectativa? Bueno, la proyección del año 2024, considerando los efectos de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, llega hasta 20.000 millones de dólares, con lo cual eso representa un incremento, con respecto al año anterior, de un 15%. Tenemos 1.300 millones de dólares que se espera recaudar con el IVA, 325 millones con las contribuciones a las sociedades, 200 millones con la contribución a la banca, y el incremento al IESA del 5%. Entonces, con todas estas contribuciones, llegamos a 20.000 millones de dólares. La diferencia está bastante amplia entre lo que se presupuestó y... Estamos hablando en cifras brutas, porque lo que se presenta en la reforma presupuestaria son cifras netas. Claro, aparte que son 15.000 millones de dólares en recaudación de impuestos, pero hay otros 3.000 millones de dólares que provienen de otro tipo de aranceles, en fin, de otras situaciones. Economista, ¿usted es de los que cree, conceptualmente, teóricamente, ¿usted es de los que cree que a mayores impuestos, menor recaudación o no? Bueno, el presidente Alí Novo está enfocado en reactivar la economía. Es uno de los propósitos... Este es una persona que se ha dedicado a esto durante toda su vida, es un especialista en materia tributaria y conceptualmente. Porque hay dos posturas, ¿no? Hay la que dice, si quiero recaudar más, entonces pongo más impuestos. Pero hay otros que señalan, en cambio, que si se ponen más impuestos por la curva de Laffer, el Partido Socialista no es especialista en estos señalamientos, entonces va a haber una menor recaudación, porque se contrae el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué orilla usted se ubica? Bueno, es que allí hay que ver la presión fiscal del país. Si vemos la presión fiscal del país, incluso por debajo de la media de América Latina. Entonces, el IVA, por ejemplo, al 15%, incluso el 15% está por debajo de la media de América Latina. En Colombia tenemos un 19%, en Perú el 18%, en Uruguay un 22%. Entonces, estamos por debajo de la media. Entonces, mientras estemos por debajo de la media en el análisis comparativo, no estamos en esta curva de Laffer que usted menciona. Mientras no estemos por encima de esa presión con respecto al resto de los países, estamos bien en la carga tributaria. ¿Cuánto están debiendo hoy rentas internas el Estado ecuatoriano por la no devolución del IVA a los adultos mayores? Bueno, esa es una deuda heredada. Recordemos que el gobierno del presidente Novoa, cuando asume el gobierno, hereda deudas por alrededor de 4 mil millones de dólares. Y una de esas deudas es heredada por los pagos de devolución de IVA a los grupos prioritarios, tercera edad y discapacitados. ¿Heredaron un retraso de cuánto? Desde septiembre se comenzó a acumular esta deuda. Al día de hoy se están haciendo abonos a esta deuda y justamente por eso era importante estas leyes del presidente Novoa. Recibieron ustedes tres meses, casi cuatro de atrasos y ustedes han acumulado tres meses adicionales durante su gestión. ¿Cuánto es? O sea, los pagos ya están desde noviembre. Es importante aquí destacar que también cuando se recibe el gobierno habían apenas 180 millones de dólares en la caja fiscal. Entonces, todas las leyes del presidente Novoa justamente están destinadas a obtener los recursos y ponernos al día en esos pagos. No se sienta criticado, director. Yo le estoy preguntando solamente una cifra. ¿Cuánto deben? La deuda alrededor está como en 70 millones de dólares. 70 millones. ¿Y cuánto se ha pagado hasta ahora? Se ha venido abonando justamente porque si no esta cifra hubiese crecido significativamente, pero se están haciendo los pagos. Por eso es que, de hecho, cuando asumimos la administración del servicio de rentas internas, habían mil millones de dólares menos en la proyección. Entonces, para eso eran importantes las leyes del presidente Novoa de la ley de eficiencia económica, la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Y ya usted dice, tenemos una mayor recaudación, tenemos montos importantes que están ingresando, tienen las utilidades del Banco Central que ya les entregaron. Entonces, cuando usted le pregunta al ministro Vega, oye, ministro, ¿cuándo me vas a dar la plata para pagar este atraso, que además es para personas de la tercera edad? ¿Qué le responde? ¿Le da una fecha? Se estima que a partir de marzo ya reactive la economía porque ya entró en vigencia en febrero la ley de eficiencia económica, la aplicación sobre todo, porque ya tenemos la primera cuota de la autorretención, ya en abril comienza el IVA, entonces ya se van a obtener los recursos con los cuales el gobierno nacional se va a poder poner al día en estos pagos atrasados y heredados. O sea, ¿empieza a ponerse al día? ¿O para cuándo ustedes prevén ya poder decir, señores, ya no les debemos, ya hemos cumplido con lo que dice la ley? Debería ser ya marzo, abril, que se pongan al día en estos pagos.